Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén de lo mejor, yo soy Mausto de Proyecto TV. Antes de comenzar con este video, la verdad nuevamente sí, debo de decirles a todos, les ofrezco una disculpa por si me llevo a poner medio intenso aquí. Es que en serio, de verdad, no puedo ya con esto, ya no puedo con esto. Hay cosas que realmente se ven muy obvias, hay cosas en las que sí, uno no quisiera meter el tema a la cantaleta de siempre decir ¡Ay, es que producción! y caer en ese cliché inclusive de estar una y otra vez metiéndose y con este tema y culpar a producción. Pero es que en serio, de verdad, esto ya se volvió una situación lamentable. Algo que yo veo es que no les interesa, que no quieren equilibrar las cosas, que no quieren que haya una competencia justa, que no quieren que ellos sigan en una competencia en la cual ambas tribus estén lo más equilibradas posible y que simplemente quieren seguir así, quieren seguir pues haciendo fuerte a personas específicamente a Naomi, le voy a decir de esta manera y ahorita vamos a dar por qué. Quizás esta es mi opinión, déjame aquí abajo la tuya. Si tú tienes otra percepción, créeme que no pasa nada, no sé si ya lo repetí, pero si es eso, pues déjalo aquí abajo en la cajita de comentarios. Siempre y cuando, pues sin ofender, sin llegar a groserías, puedes tú dejarme aquí tu opinión y con gusto los voy a estar leyendo ahí. Pero es que en serio, de verdad, yo creo que se trata nada más de esto. Pero vámonos por parte, ¿no? Hay que empezar a entrar en contexto como lo vimos en este episodio del día lunes donde inició una nueva semana, un nuevo ciclo en Survivor se reinicia, ¿no? El ciclo, pues para que a final de cuentas en la semana, el día viernes se apague, se extinga el fuego, perdón, de algún sobreviviente. Pero bueno, aquí lo vimos, los toros ganaron este lunes y ganaron una recompensa que realmente sabemos los suministros y demás. Siempre es importante ganarlo, siempre es importante tener algo de comida en el refugio. Sabemos que vienen de una situación durísima, como lo fue el saqueo de su tribu, de su campamento, entonces ahorita, pues, ganaron. Y después de que ganan, se hace esta nuevamente, pues, votación para ver que manden gente a una carpa de deliberación, que manden... Cada vez se inventan pretextos diferentes, ¿no? Manden al que sea más estratega, manden al que sea más fuerte. Y los verdes siempre, Naomi, Naomi, Naomi. Lo que yo no entiendo, y aquí es donde empieza el punto en el que te digo, ¿por qué no equilibrar las cosas? Porque simplemente no quieren. ¿Por qué no decir? ¿Por qué no hablar? ¿Saben qué? Los que ya fueron en alguna carpa de deliberación, ya no pueden ir, ¿no? Tienen que votar por alguien que no haya ido, y así para dar una rotación. Inclusive le quitan presión a Naomi, ¿no? Que sale diciendo, ay, ya déjenme en paz, que no sé qué. Ajá, claro, ¿no? Eso sí, yo no lo creo, pero entonces la mandan. Y aquí es donde yo no sé, de verdad, amigos. Yo no sé si la presencia de Naomi realmente imponga, si realmente ella sea muy inteligente, muy astuta, muy buena negociadora, o no sé qué pasa con ella, pero siempre que va a una carpa de deliberación, a los que están enfrente, a los que son, que van con ella a llegar a alguna cuerda, a algún trato, como que les tiemblan las piernitas, ¿no? Se nos empiezan a hacer así chiquititos, chiquititos, y todo lo que diga Naomi, sí, Naomi llega, impone un par de palabras nada más de ella, y ya, ahí se quedó. Ahorita con Aranza, la verdad es que lo que queda claro es que aquí Aranza y Naomi vieron por su beneficio, lo cual creo que no tiene nada de malo, ¿no? Creo que no tiene nada de malo, y volvemos al punto de poner excusas de que ellas iban a inventar una historia para llegar, ¿qué les va a decir? Porque, bueno, o sea, aquí si no, si hubo gente que no lo vio, ¿qué pasó en esa carpa de deliberación? Pues básicamente es que ellas podían tener un beneficio, un papiro el cual les daba el poder, o les da el poder, de poder robar la inmunidad personal a alguna persona. Si mal no recuerdo, en las próximas tres semanas, o tres inmunidades que se jueguen, es poder decir, ella, esto quiere decir, perdón, que ellas pueden arrebatar, a lo que yo entiendo, esa inmunidad del collar, ¿no? Que alguien tenga el collar puede decir, ¿sabes qué? Pues presta, la verdad es que esto lo veo de esa manera. Obviamente aquí ya surgen un montón de dudas, ¿no? Como si es de su propia tribu, de otra tribu, y la verdad es que creo que es lo de menos. Creo que es una ventaja que realmente sí es buena, que sí en algún momento en el que sientas que van sobre ti la puedas utilizar, y creo que no tiene nada de malo que ellas estén jugando de esta manera para ellas, ¿no? Yo creo que es algo plenamente normal, pero el hecho de aquí después con todas las traiciones y robos de Totem, o sea, yo entiendo plenamente esa parte. Una de las cosas que sí no termino de entender es el hecho del intercambio, ¿no? Es decir, un intercambio que va a ser temporal, pero que no se entere en que ese intercambio es temporal porque si no, todo va a cambiar y todo esto va a traer repercusiones y demás cosas. Cuando, o sea, creo que si esto se trata en algún momento por disimular tan siquiera alguien ha dicho vamos a equilibrar las cosas porque lo venimos viendo, o sea, vienen de unas semanas donde los verdes han estado dominando, han estado ganando, han estado mandando amarillos a su casa más no poder y de repente, pues, ¿qué pasa? Que ahora ya empezaron ganando los amarillos y vamos a inventar un cambio. La verdad es que yo aquí lo veo con esta situación y volviendo ya para cerrar el tema de la carpa de liberación, pues ahí entre Naomi y Aranza tomaron sus decisiones, lo vuelvo a repetir, es un juego que a final de cuentas solo va a ganar una persona y eso no me disgusta. No me disgusta para nada el hecho de que ellas hayan pensado en hacerlo para su beneficio porque creo que debes de tener un arma y esto, aunque es temporal, pues sin duda alguna te va abriendo ahí un rayito de esperanza cuando a lo mejor sientes que van sobre ti y puedes robar su inmunidad. El hecho aquí después es lo que nos inventamos, lo que vamos a decir y el fingir nuevamente de ay, es que no sé, ay, es que por mucho que quiero y en ese ya saliendo de esa carpa de liberación donde vemos cómo es que llegan y se dicen toda su historia inventada que quizás pudieran inventarse algo mejor. No lo sé, yo sigo pensando en eso y las justificaciones de siempre. No, nada personal, de verdad, créeme, es que no sé qué. Yo no entiendo cómo es que Aranza manda a Gary. O sea, de verdad, yo no entiendo por qué Aranza manda a Gary para allá cuando, pues, o sea, de verdad creo que Gary es alguien que caerá bien, caerá mal, pero dado sus puntos quizás no sea el super wow, pero o sea, es alguien que no es de los más débiles tampoco, ¿no? Y que durante su temporada logró trascender de alguna manera u otra, logró avanzar y aquí pues lo mandan irónicamente, ¿no? Donde anteriormente habían tenido al principio de este episodio, bueno, en ese juego, en esa competencia se volvieron a decir de cosas él y Aaron que siempre estaban enfrascados que ya se cansaron de inventarse la mamá que ya se cansaron de insultarse que ya se cansaron de decir groseradas y castigaron a Gary ahorita que nada más volvieron a tener problemas nada más le llamaron la atención a los dos que no vuelva a pasar, que no se vuelva a repetir y punto. Entonces hacen ese cambio. Pero aquí es donde yo me pregunto, ustedes vieron, cuando Aranza llega y dice yo quería a Dugan y luego, luego Dugan ¡Ay! Aferrada a Naomi o sea, de verdad, lo que aquí yo no entiendo y lo están diciendo en el propio avance es por qué, si en algún momento se trata de equilibrar las cosas ¿qué es lo que hace tan intocables al grupo de Naomi? Porque a Naomi le pusieron piezas importantes a su alrededor le pusieron de alguna manera y aunque se oiga mal estamos hablando únicamente del reality show pero le pusieron peones si lo quieren ver de alguna manera le pusieron gente que sirve para su protección o sea, Dugan está ahí son intocables ¿no? o sea, ¿por qué no? Si hubieran querido equilibrar las cosas como lo dijeron o sea, queremos una mujer que se vaya de una tribu a la otra y punto así de fácil la misma protección lo han hecho tienen que intercambiar a un elemento de vida como están las cosas no esto es muy diferente Survivor Exatlón quizás dirán porque ahí se tratan de equilibrar los ciclos tanto en los números de integrantes ¿no? de hombres y de mujeres por eso es que va la rotación aquí no aquí simplemente lo vieron pero o sea, de verdad a ustedes se les ha hecho justa esa, desde el principio esa organización esa formación de los equipos cómo estaban integrados se les hizo justo después con el intercambio y todo movieron unas piezas nada más ¿no? es lo que yo siempre he dicho a ver quieren drama quieren ver a Naomi diferente quítenle a Dugan o sea, de verdad hay que separarlas hay que intentar ver eso sí sería algo que sería un giro inesperado porque en Survivor ningún día es igual al otro dice Carlos Guerrero de verdad o sea, yo creo que esto no termino de entender por qué todos bailan al ritmo que le tocan a Naomi yo es lo que pienso desde hace rato y se lo vuelvo a decir una y otra vez ellas son intocables prácticamente ahorita Aranza queriendo no mandó un mensaje de decir ellas no se pueden tocar ellas son inseparables no hay manera no había forma cuando yo pienso que es un golpe pum quieres equilibrar las cosas ahora demanda a Dugan al otro lado y de verdad ya Sadi ya estuvo en su momento y no ahorita este intercambio ¿con qué fin lo hacen? pues para generar morbo ¿no? para generar para que entre ellos mismos vayan diciendo llevo y traigo de una tribu a la otra porque van a regresar claro al menos que alguien rompa las reglas y se enteren que ese intercambio va a ser nada más temporal o sea de verdad creo que esto sí está mal amigos yo no veo con qué sentido hacer un intercambio temporal más que esto del morbo y creo que el mismo Wario lo dijo en la entrevista que tuvo con el Chicken donde él dijo a final de cuentas yo soy un entrevistador y busco la nota y busco la polémica palabras más palabras menos él lo dijo así es que entonces ya quedó claro esto es un montaje y ya se volvió un montaje barato en un montaje de querer a fuerzas llevar a alguien a la final de querer blindar de cierta manera a alguien yo no entiendo todo mal con esta situación con esta carpa de deliberación tú qué opinas tú qué piensas al respecto yo creo que la verdad si hubieran cambiado a alguien manden a Sergio otra vez porque Naomi si tiene sus comodines o sea Naomi si puede tener gente de la que puede prescindir y no pasa nada y del otro lado nos justificamos un montón también la misma Naomi diciendo ay no nada personal y demás no o sea creo que había un montón de cosas más que se podían decir no culpo ni a Naomi ni a la propia Aranza por ver para su beneficio porque así es Survivor simplemente lo que sí digo es por qué no ya que vas a hacer un intercambio pues trata de equilibrar las cosas si va a hacer un intercambio aunque sea temporal trata de equilibrar las cosas ir a temporal con mayor razón quítale un ratito a Naomi a una de sus protegidas a una de sus piezas claves y va a regresar pero ella no lo sabe que chille que llore que haga un berrinche y todo se la van a regresar entonces por qué hacer este intercambio nada más yo no sé no termina de convencerme veo que ya se volvió una cosa pues bien arreglada para conveniencia de algunos nada más y creo que para mí eso es lo que está ocurriendo tú qué piensas al respecto déjame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios vamos a dejar aquí este video que sea bastante largo ya sabes que yo fui mal esto es Proyecto TV y espero que tengas un excelente día tarde o noche hasta la próxima que me Gracias por ver el video